Y llegó la cumbia 3, 4 Con los hijos 3, 4 Ese botecito, ese botecito, ese botecito si no se mueve se oxida Ese botecito, ese botecito, ese botecito es para gozar la vida Mueve lo que mueve lo que mueve lo Mueve nena ese botecito, mueve lo que mueve lo que mueve lo Mueve nena ese botecito, ese botecito, ese botecito Ese botecito que Dios te dio, no es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio, no es para que lo gocemos los humanos Ese botecito que Dios te dio, no es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio, es para que lo gocemos los humanos Mueve lo que 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 mueve No es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio Es para que lo gocemos los humanos Ese botecito que Dios te dio No es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio Es para que lo gocemos los humanos Ese botecito, ese botecito Ese botecito si no se mueve se oscila Ese botecito, ese botecito Ese botecito es para gozar la vida Muévelo, que muévelo, que muévelo Muéve nena, ese botecito Muévelo, que muévelo, que muévelo Mueve nena ese botecito, ese botecito, ese botecito Ese botecito, mami, rico y sabrosito 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 Procura seducirme muy despacio Y no reparo de todo lo que en el acto te haré Procura caminarme ya como la del mar Y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodar Quizás convenga que te alejes quizás Me domina la tentación De imaginar que estoy tan cerca de ti Te acercas sin poder resistir Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás de que te perderás Es un dilema del que tú y yo podemos escapar Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás de que te perderás Es un dilema del que tú y yo podemos escapar Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás de que te perderás Es un dilema del que tú y yo podemos escapar Procura mujer Mi corazón se acelera Porque tu día te queda Sabes que hay luna llena Procura mujer Ir acercando tus labios Coquetearme despacio Procura mujer Que yo caiga en tus brazos Procura mujer Y te aseguro que me hundo en ti Procura mujer Y te aseguro que me hundo en ti Procura mujer Que se aceleró que me hundo en mi procura mujer Procura mujer, y te aseguro que me hundo en mi procura mujer Procura mujer, ir acercando tus labios Coquetearme despacio, que yo caiga en tus brazos Procura mujer, que se aceleró que me hundo en mi procura mujer Mi corazón se acelera, porque tu día te llega Procura mujer, sabes que hay luna llena Procura mujer, y te aseguro que me hundo en mi procura mujer ¡Gracias! ¡Gracias!